¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Liga 502. Estamos listos para llevarles la información de lo que sucedió con dos partidos que completaron la jornada 14 el pasado miércoles en el Balompié Guatemala y lo que sucederá este fin de semana. Como siempre es un gusto saludar a Luis Barrios. Saludos Rudy, saludos a quienes están con nosotros en cualquiera en nuestras plataformas y redes sociales. Un abrazo gigante y bienvenidos a toda la información de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Repasamos ahora lo que sucedió en el complemento de la jornada 14. Se disputaron dos partidos el pasado miércoles por la actividad que tuvo la Selección Nacional de Guatemala. En el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, el equipo local cayó 1-0 ante Municipal con gol de John Robert Méndez. Y en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Comunicaciones venció 2-0 a Deportivo Chantla con un doblete de Jorge Vargas. Así es como se han dado los resultados en estos dos partidos que faltaban para completar la jornada 14. ¿Qué le pareció estos dos encuentros? Pues gana el equipo visitante, en este caso Municipal y también como local Comunicaciones. Gran resultado para Municipal en una cancha muy difícil que viene a comprobar dos cosas. Primero, que el equipo municipal tiene dos o tres en el partido y consigue el triunfo. En otros encuentros ha tenido mayor volumen de juego, mayor posesión de pelota, pero termina empatando como sucedió en Guastatoya. Y también esta jornada vino a demostrar que Antigua GFC tiene muchísimos altibajos, que no logra encontrar ese ritmo que necesita para seguir marcando los resultados. Y al final, pues eso se está demostrando, sobre todo en este último partido. Gran ganador municipal. Y en el caso de Comunicaciones, que es milagroso, diría yo, el cambio de técnico y los jugadores juegan muy bien, consiguen ocasiones, anotan y ya dos partidos, seis puntos, punteo redondo desde que se fue Willy Olivera y que llegó Iván Sopeño a dirigir a los cremos. Pues nada más destacar de estos dos partidos. Primero, la gran participación que sigue teniendo Nicolás Hague en la portería de Municipal. Una gran figura para que el conjunto escarlata se quedara con los tres puntos en el estadio pensativo. Y también destacar la actividad de John Robert Mendes, el jugador que ha tenido un muy buen campeonato y aparte se ha mandado con un muy buen gol para darle la victoria al conjunto escarlata, que por ahí no termina de convencer, creo, pero que está haciendo bien las cosas. Y finalmente, como equipo grande que es en el balompié guatemalteco, tiene jugadores que le resuelven partidos como el que se ha dado el pasado miércoles. Y de las comunicaciones, pues el equipo Albo se fue silbado por parte de los aficionados al medio tiempo, pero regresó y en la segunda parte pudo solucionar el partido con un doblete de Jorge Vargas. La mentarra para el equipo Crema, la lesión de Carlos Mejía. Todavía se sigue con los exámenes para determinar su grado de lesión y también la poca cantidad de aficionados que llega al estadio. El partido del miércoles ha marcado el peor ingreso en lo que va de la temporada o de este torneo para ser específicos por el equipo Albo. Y esperaremos a ver cómo sigue la respuesta de los aficionados que están mostrando su descontento, no solo por el accionar actual del equipo, sino por las decisiones que han tomado los dirigentes Albo. Definitivamente. Y para cerrar el comentario de esa jornada, Chantla tuvo la oportunidad de poder salir de la zona de descenso, pero sigue ahí. En este momento sería uno de los descendidos a la Liga Primera División. No aprovechó esa oportunidad de poder salir de los últimos puestos. Sin duda alguna, y Sanarat, los celestes, pues parece que están librando al menos esta batalla y veremos cómo termina el cierre en el tema del descenso directo a la Primera División. Pues después de que se complementaran las jornadas, ahora sí tenemos una tabla al día y qué les parece si la repasamos en este momento. El primer lugar del campeonato es municipal con 30 puntos. Eso sí, el equipo de antigua GFC tiene la misma cantidad de unidades, pero menor diferencia de goles. Luego le sigue Cobán Imperial con 28 unidades, también tiene 28 comunicaciones. En el quinto puesto está el equipo de Malacateco y Sikinala es sexto. Estos seis equipos pelearían por el título al final del torneo. Guastatoya es séptimo con 20 puntos, la misma cantidad tiene Chantla, Istapa es noveno y Chela Jumre con Boseco tiene 18 unidades. Cierran la tabla de posiciones, Sanarat con 16, y Deportivo Petapa con 7. ¿Qué les parece si repasamos de una vez la tabla acumulada? Comunicaciones es primer lugar con 66 puntos. Guastatoya tiene 64, Cobán Imperial también 64, hay una fila larga de equipos con 64 unidades, Malacateco y antigua GFC. La sexta posición es para municipal con 58, misma cantidad de unidades tiene Chela Jumre de Composeco con 52, está Sikinala, Istapa tiene 44 y ojo, Sanarat tiene 35 puntos, Chantla se quedó con 31 y Deportivo Petapa con 23. Más allá Luis de analizar el liderato de municipal en este campeonato que en este momento es compartido con antigua GFC y que comunicaciones de a poco también ya se metió en ese grupo de punteros, pues hay que destacar la situación en la parte baja de la tabla acumulada. Chantla, insisto, tuvo la oportunidad de salir de esa zona con partidos incluso del local que no pudo absorber. Al menos acercarse, ¿verdad? Y luego, pues hoy ya con todos los partidos y las jornadas completas, pues está ahí a cuatro puntos de igualar a Sanarat y las jornadas se están acabando. Se están acabando las oportunidades para el equipo de Albertico Salguero. Otro de los temas que me gustaría resaltar es, por ejemplo, ver a Guastatoya fuera de la fiesta grande, el bicampeón nacional, que pues armó un equipo con mayor presupuesto, con nombres, con jugadores distintos, pero al final pues no, hasta el momento, no está en la zona de clasificación y no consigue los resultados. Y también Xelajú, que es otro de los grandes, que siempre ha sido animador y que sin duda alguna es uno de los equipos importantes y que hoy está lejísimo de ser ese equipo que su gran afición espera. Definitivamente. Tienen finales estos equipos a partir de ahora para poder intentar meterse a la fase final. Y hablando de la fase final, ¿qué les parece si ahora destacamos lo que va a suceder en la jornada de este fin de semana en la que ya se pueden empezar a definir los equipos que en realidad quieren pelear por el título y los que desafortunadamente quedarán fuera de la fiesta grande? Y arranca de la siguiente manera. El sábado enfrentará Iztapa a Municipal a las 13 horas. Comunicaciones jugará ante Huastatoya a las 18 horas en el Estadio Nacional y se cierra la actividad del sábado a las 20 horas con el duelo de Xelajú María Composeco ante Deportivo Petapa. El domingo a las 11 de la mañana, Zandarate jugará ante Cobán Imperial, Malacateco se medirá a Sikinal a las 12 del mediodía y Chantla jugará ante Antigua GFC a las 13.30 horas. Así que, pues interesante jornada que vamos a tener este fin de semana, uno de los duelos más atractivos, el partido de comunicaciones ante el bicampeón Huastatoya. Sin duda, un partido que marcará muchas cosas, porque si Huastatoya no gana, podría casi estar resignando la posibilidad de meterse en la pelea por el título y en el caso de comunicaciones, pues la gran posibilidad de seguir marcando diferencias, seguir consiguiendo puntos y por supuesto estar ahí cerquita de liderazgo. Así que tendremos una jornada llena de fútbol. Mientras tanto, le hacemos la invitación para que usted nos acompañe siempre a través de las plataformas de Soy 502. Estamos en nuestra página web www.soy502.com. También en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Estamos en WhatsApp también para que usted se pueda enterar de todo lo que acontece en el balompié guatemalteco. Pues todo, pásenla bien. Feliz tarde. Chao.